Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margareta von Baldek. Ella fue una noble alemana que destacó en su tiempo por su gran belleza, pero su desdichada vida pudo haber inspirado a los hermanos Green a escribir su famoso cuento de Blancanieves. Esta biografía es realizada por petición de Julio Contreras, Víctor Guerra, Anzi Trans, Gutiérrez Monroy, Lili Fuentes y Dreamer Life. Margareta von Baldek nació en la primavera del año 1533, posiblemente en la ciudad de Bad Bildungen, en Alemania. Fue hija del conde Felipe VI de Baldek Bildungen y de la primera esposa de este, Margarita de Frisia Oriental. El matrimonio tuvo nueve hijos en común, siendo Margareta la sexta de sus vástagos. La niña tan solo tenía cuatro años de edad cuando quedó huérfana de madre, y casi dos años después su padre se casó en segundas denuncias con la condesa Katerina von Hatfeld, pero de este segundo matrimonio no nacerían más hijos. La relación de la niña con su madrastra sería muy mala, así que su padre decidió enviarla al castillo de Valkenburg, actualmente en los Países Bajos, donde sería puesto bajo el cuidado de su tío paterno, el conde Juan I de Frisia Oriental. Cuando Margareta tenía unos 16 años de edad, su padre la envió a la corte que María de Austria tenía como gobernadora de los Países Bajos. Esta era reina viuda de Hungría y hermana menor del emperador Carlos I de España, y quinto del sacro imperio romano germánico. La presencia de la joven en dicha corte tenía varios propósitos. Uno de ellos era que Margareta encontrase un buen casamiento, y otro era al conseguir la liberación del lad grave Felipe I de Gese, quien se encontraba encarcelado en Bruselas y era aliado del padre de la muchacha. Durante su estancia en la corte de los Países Bajos españoles, Margareta destacó por ser una jovencita que poseía una gran belleza, siendo muy habitual que distintos hombres se peleasen por captar su atención y tal vez su mano en matrimonio. La joven llegó a tener muchos admiradores, como el conde la moral de Egmont, pero sin duda su admirador más destacado fue el príncipe Felipe, el futuro Felipe II de España. Según se cuenta, el príncipe español quedó realmente fascinado con la belleza de aquella joven, y como él se había enviudado de su primera esposa, la princesa María Manuela de Portugal, se planteó la idea de casarse con Margareta, algo que se convertiría en un gran escándalo, debido a que aquella joven condesa no tenía rango necesario para casarse con el heredero de la corona española, aparte de que ella y su familia eran luteranos. El príncipe Felipe permaneció por algunos meses en la corte de su tía María de Austria, y durante este tiempo se dedicó a cortejar a Margareta, quien parecía corresponder a los sentimientos del príncipe español. Ante el evidente coqueteo que había entre los jóvenes se intentó mantener a la pareja separada, para evitar que Felipe cometiese la locura de encontrar un matrimonio secreto con la condesa, así que el príncipe sería obligado a seguir viajando por el sacro imperio romano germánico y abandonar la corte de Bruselas. Margareta permaneció en los Países Bajos Españoles, pero poco a poco su salud empezó a empeorar, marchitándose lentamente hasta que finalmente falleció el 15 de marzo de 1554, a los 21 años de edad en la ciudad de Bruselas. La joven intercambió numerosa correspondencia con su padre y con distintos familiares, a los cuales iría relatando su mala salud y sus síntomas. Aquellas cartas que han logrado sobrevivir al paso del tiempo han sido estudiadas por distintos investigadores, los cuales aseguraban que Margareta fue envenenada lentamente con arsénico, tal vez con la intención de evitar un posible romance o un casamiento secreto con el heredero de la corona española. Se cree que tal vez la deshichada vida de Margareta pudo haber inspirado a los hermanos Grimm para escribir el cuento de Blancanieves, ya que la joven perdió a su madre a una edad temprana y mantuvo una pésima relación con su madrastra. Otro punto de su vida que coincide con Blancanieves es que antes de abandonar su ciudad natal, la condesa solía visitar las minas de cobre que poseía su padre y donde trabajaban niños que tenían problemas de crecimiento, ante el hambre que pasaban y los trabajos forzados a los que estaban obligados a realizar. Además de que todos aquellos niños vivían juntos en una pequeña casa, con una única habitación donde todos descansaban como podían. margareta llevó de una relación muy especial con estos niños con quienes solía jugar e incluso les llevaba comida que ella misma les preparaba. Así que el cuento de los siete enanitos podría estar basado en estos niños y en el trabajo infantil de las minas. margareta llamó la atención de muchos hombres de su época por su gran belleza. Incluso llegó a enamorar a Felipe II de España antes de que éste fuese rey. Pero es muy posible que esta bella joven acabase siendo envenenada para evitar un posible casamiento secreto con el heredero de la corona española. Algo que era bastante habitual en la época para apartar del camino a las personas que eran consideradas como un gran estorbo para los intereses de una corona. No solo margareta es vista como la figura que inspira a los hermanos Grimm a crear el famoso cuento de Blancanieves, sino que otra dama llamada María Sofía Von Ertal por haber inspirado a las creaciones del personaje. Aunque tal vez Blancanieves no solo esté inspirado en una única mujer, sino que esta princesa de cuento fue creada a base de pequeños extractos de cada una de aquellas mujeres que son conocidas por inspirar la creación de tal personaje ficticio, teniendo así un poco de cada una. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margareta Von Valdek. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido de esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan sido la inspiración para crear a otros personajes de cuento. También quisiera felicitar por su cumpleaños a María Celeste Pérez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!